Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo un vídeo muy interesante porque vamos a reaccionar a un artículo hablando de 10 frutas del diablo que funcionan mejor fuera de las batallas y no, no fuera de las batallas de gallos, sino me refiero a fuera de peleas, peleas de One Piece, vamos Así que Nakamas, espero que el vídeo os encante, antes de comenzar quiero mandar un saludo a Papá Noé que fue primero en comentar en mi anterior vídeo y recordaros que debéis estar suscritos y activar la campanita y dejar un buen like en este vídeo porque dentro de poco voy a traer nuevos vídeos que os van a encantar el siguiente Akumonomi creadas por fans y Nakamas, tenéis que esperar un poco, pero vamos, creo que este fin es posible que lo traiga así que todos suscritos, todos activando la campanita, todos dejando un buen like en este vídeo porque este fin detendréis el vídeo que tanto tiempo lleváis esperando y ahora sí que si Nakamas, comencemos con 10 frutas del diablo que funcionan mejor fuera de las peleas ¡Comencemos! Vamos con la intro como siempre, las frutas del diablo son una increíble fuente de poder en la serie de One Piece y casi todos los personajes fuertes poseen una estas frutas ofrecen poderes muy diversos como la esparamecia, el tipo logia y el tipo zoan Nakamas, como siempre digo, si veis que está mal traducido ya sabéis por qué es porque directamente copian el texto en inglés, lo pasan en español y ya está cada clase de fruta del diablo funciona de forma diferente y por tanto tiene distintos usos en combate mientras que buenas frutas del diablo ofrecen un gran poder ofensivo, bueno, Nakamas la típica dentro de siempre, Nakamas, vamos ya con las Akumonomi aquí vemos la primera, la Kobukobunomi permite al usuario motivar a otros a luchar sobre esta Akumonomi hablé en otro vídeo mío y la verdad es que es una Akumonomi muy interesante, la usuaria es Belobeti del ejército revolucionario Nakamas vamos a comentarla, pero antes quiero deciros una cosa Nakamas, quiero que dejéis luego abajo en comentarios de estas 10 Akumonomi que aparecen aquí, cuál es la que os parece la mejor, la más útil fuera de peleas así que vamos con esta Kobukobunomi de Belobeti el comandante del ejército del este del ejército revolucionario comió esta fruta del diablo pertenece a la clase paramecia y es bastante apropiada para alguien del ejército revolucionario el Kobukobunomi, o la Kobukobunomi, permite al usuario motivar a otros y sacar su energía latente se vio a Betty usándolo mientras agitaba su bandera y la gente bajo su efecto se hizo tremendamente más fuerte bueno Nakamas, una Akumonomi muy muy interesante de la que se puede comentar muchísimo comentar y teorizar porque claro, si la gente del pueblo que no había peleado en su vida en teoría se había hecho más fuerte, estaba más animada a pelear con esos piratas que les estaban conquistando y robando y lo que fuese, si una persona normal se hizo más fuerte imaginar qué pasa si esta persona utiliza la Akumonomi, la Kobukobunomi con personas ya fuertes o sea, imaginar a Belobeti del ejército revolucionario animando por ejemplo a Dragón, a Sabo, a Kuma si hubiese estado ahí, o directamente a los Mugiwaras a ser más fuertes con su Akumonomi motivándoles y haciendo ahí de support esto tan solo es una teoría de lo que podría pasar en Nakamas pero si lo pensamos por un momento, si motiva a los demás y les hace más fuertes si da más energía aún a personajes ya muy fuertes de por sí debe ser una Akumonomi fantástica aunque no tiene mucho sentido ahora que lo pienso en el vídeo porque dice Akumonomi que funciona mejor fuera de batalla sí, funciona fuera de batalla para este usuario pero claro, ella hace que los demás sean más fuertes en batalla no sé cómo considerarlo, no sé si considerarlo fuera de batalla o en batalla porque claro, afecta a las batallas aunque claro, a ella que es el usuario de esta fruta no le afecta para nada ella no se hace más fuerte por utilizar esta fruta pero bueno, digamos que sí que afecta a las batallas pero no en el usuario una Akumonomi muy buena en Nakamas de la que se puede utilizar vamos a ver la siguiente número 9, Hirohiro no Mi una Akumonomi también de la que he hablado y es muy interesante permite al usuario el poder de leer las mentes y obtener información sobre cualquier cosa comida por Viola, esta fruta del diablo es bastante poderosa aunque puede usarse en la batalla es mucho mejor cuando se usa fuera de ella la fruta Hirohiro no Mi ha convertido a Viola en una humana pespicaz ya que le permite ver a través de todo puede leer la mente de las personas e incluso acceder a sus recuerdos sus poderes son tremendos y fueron una ventaja para los piratas de Don Quixote esta Akumonomi creo que pasa demasiado desapercibida en Nakamas pero demasiado demasiado desapercibida vimos tal y como pone este texto que podía acceder a los recuerdos de por ejemplo Sanji cuando lo utilizó en él y además esta Akumonomi tiene algo también con la vista ya que también crea como ballenas como estáis viendo aquí no sé que tiene que ver con su Akumonomi ahora mismo no lo recuerdo pero creaba ballenas de fuego o de agua así con las que atacar por los ojos como si fueran lágrimas no sé que tiene que ver con el concepto de la Akumonomi pero sí que es verdad que puede atacar tal y como pone aquí puede usarse en batalla puede utilizarse para leer las mentes de los enemigos o de quien quieras y también Nakamas una cosa muy interesante que yo teoricé es que esta Akumonomi en teoría creo que podía ver como 9 kilómetros a la redonda o algo así porque Viola era capaz de ver todo lo que pasaba en Tres Rosas en toda la isla o sea esta Akumonomi le daba como unos super ojos que podía ver todo lo que hiciera en toda la isla de Tres Rosas eso era algo así si no me equivoco Nakamas no sé cuántos kilómetros era pero podías ver en muchos kilómetros a la redonda y yo dije esto sería perfecto para tenerla en el barco tenerla con un mugiwaras y encontrar antes Raftel o cualquier isla que se encuentre cerca ¿sabéis? si vas navegando con tu barco y Viola ve alrededor y ve todas las islas que hay cerca quizás sea más posible encontrar un Poneglip encontrar un Road Poneglip o encontrar directamente Raptel así que una Akumonomi también muy interesante Nakamas y valía la pena comentarlas fuera de las batallas también es increíble por eso de leer mentes ver todo lo que pasa alrededor y sin duda una Akumonomi fantástica con hack y observación ya no sé ni cómo funcionaría sería una locura vamos con la 8 Nakamas la Doa Doa no Mi permite al usuario crear puertas de cualquier cosa o mejor dicho en cualquier cosa los poderes de la Doa Doa no Mi pertenecen nada menos que a Blueno que antes trabajaba para el CP9 esta fruta del diablo es una de las más útiles para las misiones de espionaje ya que le permite crear puertas de la nada a casi cualquier lugar una vez que la tocan mmm... vale usando sus poderes Blueno fue capaz de colarse en la mansión de Iceberg en el arco de Water 7 pues Nakamas una Akumonomi también muy interesante de la que vimos bastantes cosas pero que bueno también se quedó un poco ahí como mmm me parece que Blueno quedaba bien como usuario o sea queda guay estamos acostumbrados a verlo utilizando esta fruta no creo que le volvamos a ver durante vamos durante lo que queda de serie pero bueno una Akumonomi que siempre quedará para el recuerdo también por su pelea con Luffy que está en pelea también funciona esta Akumonomi lo que hacía es darle la vuelta a la cara de Luffy en los ojos y todo eso para marearle a la hora de pelear también sirve porque si Blueno por ejemplo se escondía en la dimensión que crea él con las puertas y todo eso como en otra dimensión pero físicamente estando ahí no sé qué he dicho pues también le servía para esconderse de Luffy cuando éste estaba en el Dia Second y por ejemplo puedes hacer eso y dejar de pelear con quien sea te van a derrotar te vas a esa dimensión no peleas con nadie más una Akumonomi que recuerda bastante a la de Brulie con los espejos solo que este hombre puede crear la dimensión o entrar en esa dimensión extraña cuando quiera desde donde quiera así que una Akumonomi muy buena en realidad pero que no creo que volvamos a ver aparte de poder desplacarte por cualquier lugar sin sufrir daños lo cual es perfecto y en espionaje también serviría mucho creo que a la hora de escapar de una pelea también viene bien así que bueno una Akumonomi muy buena vamos con esta Nakamas también muy interesante Inu Inu No Mi modelo Kyuubi no Kitsune permite al usuario tomar la apariencia de otros la Inu Inu No Mi modelo Kyuubi no Kitsune Isba el tipo mítico de Fruta del Diablo Zoan fue introducido en la serie mientras se desarrollaba en el arco del país de Wano se reveló que había sido comida por la capitán del cuarto barco de los Pirates de Barba Negra Katarina Devon esta Fruta del Diablo es beneficiosa fuera de la batalla ya que permite al usuario tomar la apariencia de cualquier otra persona todavía no se conocen las condiciones necesarias para conseguirlo sin embargo no se puede negar su utilidad fuera de la batalla bueno Nakamas una Akumonomi que sí sabiendo el poco funcionamiento que tiene hasta ahora es interesante nos recuerda muchísimo a la Fruta de Mister 2 sabemos que Mister 2 tiene que tocar con su mano derecha si no me equivoco de hace muchos años no lo recuerdo tenía que tocar con su mano derecha a la víctima a la que iba a copiar el aspecto y a ver que tiene que hacer Katarina Devon para copiar el aspecto y como se utiliza esto Nakamas porque si lo pensáis esto simplemente se va a utilizar bueno este poder más que nada de cara al final de la serie hay que pensar que todos los tripulantes de la tripulación de Barba Negra valga la redundancia van a tener que tener grandes poderes van a tener que ser muy poderosos porque seguramente una de las últimas peleas de toda la serie va a ser la tripulación de Kuruhige contra los Mudigwaras entonces bueno hay que ir preparando los poderes que esta se puede transformar y coger la apariencia de otras personas que Sirio ahora mismo sea capaz de hacerse invisible y también pelee con algo como Iwara ya sabéis que en mi opinión debe ser Sanji en lugar de Zoro lo normal sería que fuera Zoro que sea de Spadachin pero bueno Sanji pelear con alguien que se pueda hacer invisible ¿por qué no? suena bastante bien teniendo en cuenta que el sueño de Sanji desde hace mucho tiempo era poder ser invisible así que bueno Nakamas la 7 Inuinu no Mi modelo Kyuubi no Kitsune una como no mi de la que todavía no sabemos mucho pero que parecía interesante bueno bueno la Joro Joro no Mi de Perona permite al usuario crear huecos a voluntad ¿cómo? comida por Perona la Joro Joro no Mi es una fruta del diablo bastante asombrosa con gran utilidad tanto dentro como fuera de la batalla le permite crear huecos que creo que se refiere a los Hollows que pueden utilizarse para diversos fines en la batalla Perona los utiliza para hacer que sus oponentes pierdan las ganas de luchar forma una tremenda red de exploración fuera de la batalla como se ve en el arco de Thriller Bark de One Piece si lo pensáis esta es la fruta contraria a la primera que hemos visto a la Kobu Kobu no Mi una anima y da fuerza a los aliados o a los enemigos también si se desea imagino a quien tú quieras y esta es lo contrario esta desanima a tus enemigos así que podrían ser como frutas contrarias bueno acá vamos una fruta interesante que vimos muchísimo en Thriller Park una fruta que vamos mola mucho el aspecto este que tiene esta fruta haciendo lo de los Hollows estos los fantasmas una Kobu no Mi muy rara la verdad muy diferente respecto a los poderes que dan el resto de Kobu no Mi pero muy interesante tal y como pone aquí en el texto pues bueno aparte para pelear sirve para hacer una red de espionaje utilizando estos Hollows para que te cuenten secretos para que te cuenten todo lo que pasa en la isla tiene utilidad Perona si no me equivoco también gana algo de resistencia con esto ya que puede transformarse y hacerse ya como fantasma también y tal y es una Kobu no Mi muy interesante y ojalá ver a Perona dentro de poco utilizando esta fruta porque ya sabéis que yo que sé que también es una waifu del canal que nos cae muy bien y que la amamos y Zoro también la ama fruta número 5 Nakamas Nagi Nagi no Mi que permite al usuario ocultar el sonido esta fruta del diablo la comió Don Quixote Rosinante también conocido como corazón su uso en combate es mínimo sin embargo para las misiones de espionaje esta fruta del diablo es una de las mejores que existen le permitía a corazón crear habitaciones insonorizadas permitiéndole moverse y hablar libremente dentro de ellas sin que ningún sonido saliera del campo corazón también podía moverse dentro de ellas sin crear ningún sonido lo que la convertía en una práctica fruta del diablo bueno Nakamas la gran mayoría de frutas tienen funciones de espionaje también las que no son útiles o tan útiles dentro de la batalla se me ocurre algo Nakamas igual que decíamos que la otra Komu no Mi era contraria de la Kobu Komu no Mi la Joro Joro esta Nagi Nagi no Mi podría ser la contraria a la fruta de Skrash Manapu podría ser su debilidad o podría ser su antónimo por así decirlo una fruta que crea silencio contra una fruta que crea música y que precisamente ataca haciendo daño auditivamente y con la música así que esta podría ser la debilidad de la fruta de Apu o su contraria y eso sería muy interesante sobre esta Komu no Mi he leído de todo sinceramente Nakamas o sea llevo mucho tiempo en internet y en youtube vamos y he leído de todo desde que es una fruta infravalorada a que es una fruta muy mala a que es una fruta muy buena y en mi opinión es una fruta que yo que sé tiene su nicho como muchas de estas fuera de pelea fuera de batallas pero tampoco es la hostia vamos tiene sus utilidades obviamente hay que ser ingenioso para utilizar esta fruta en la serie de buena forma creo que corazón la utilizó bien si lo pensamos además era como un espía estaba ahí de topo en la familia de un quixote así que bueno creo que le vino bien y en cuanto a espionaje pues vamos es perfecta y hubiera molado mucho ver el despertar de esta Komu no Mi para ver como hubiese funcionado así que sin lugar a dudas una Komu no Mi muy interesante la Nagi Nagi no Mi de corazón bueno bueno una fruta que también me encanta están saliendo un montón de frutas de las que yo he hablado en otros vídeos buscar Luffy no Mi en Youtube si queréis Luffy no Mi Akumo no Mi y saldrá ahí de todo Nakamas tengo vídeos de Akumo no Mi vamos de todo de las más fuertes de las más ridículas de las más graciosas de las más Pikachu de todo lo que queráis y obviamente he hablado de esta porque es muy interesante la Horu Horu no Mi permite al usuario manipular las hormonas un concepto bastante raro ¿verdad Nakamas? Horu Horu no Mi es una fruta del diablo del tipo paramecia que fue consumida por las fuerzas de la gran línea del ejército revolucionario en por Ivankov no he entendido nada pero nada eh esta fruta del diablo manipular las hormonas de las personas a voluntad lo que le convierte en un humano que controla las hormonas quizá el mayor punto fuerte de esta fruta sea su asombroso control de las hormonas curativas y de las hormonas que aumentan temporalmente el poder realmente si Nakamas espero que volvamos a ver a Ivankov porque es un personaje que después de Impel Down y Marine Force me caró muy bien parecía bastante fuerte le vimos ahí peleando con pacifistas como si nada incluso tener sus roces con Akainu que está claro que yo que sé no va a ser tan fuerte como Akainu ni podría darle pelea a lo mejor pero sí que le vemos ahí pelear un poco con él me parece un personaje que podría ser más fuerte de lo que parece que se le tiene en poca consideración pero vamos a mí me cae genial ojalá ver más de su fruta pero hasta ahora sí es lo que pone aquí el control de las hormonas para funciones curativas y también para aumentar el poder ya lo hemos visto a Luffy le curó del veneno haciéndole casi inmune al veneno o directamente inmune al veneno después de Time Skip fue curado de los ataques del Magellan con el veneno y todo eso y Luffy podría haber muerto y en dos ocasiones dándole también las hormonas estas de darle poder para vamos ya lo vimos intentar salvar a Ace en Marine Force y también lo hizo en Impel Down una como no mi muy muy interesante habrá que ver qué pasa con eso de que los efectos de la Juru Juru no Mi dándole poder temporal a Luffy pudiesen reducir su esperanza de vida que si no me equivoco debería ser así a ver cómo acaba eso hablé de eso hace poco en un Preguntas y Respuestas deberíais de verlo y bueno sin duda es una como no mi muy interesante y diferente como todas las que están apareciendo en este vídeo Nakamas Toki Toki no Mi permite al usuario saltar hacia adelante en el tiempo una locura también comida por Kozuki Toki esta fruta del diablo es de las más útiles en el mundo de One Piece fuera del combate permite al usuario saltar hacia adelante en el tiempo usando su poder Toki fue capaz de viajar más de 800 años al futuro el usuario de la fruta del diablo no puede retroceder en el pasado sin embargo no hay límite en el número de veces que puedes saltar hacia adelante en el tiempo a ver he de decir una cosa que parece un poco hater porque a mi no me gustan mucho las cosas de estas de viajes en el tiempo en ninguna serie vamos pero también te digo que que utilidad tiene saltar en el tiempo que si estás en una pelea y parece que te van a derrotar como hemos dicho que puedes ir blueno creando puertas y tu de repente puedes viajar al futuro y estás peleando con alguien te va a derrotar y viajas al futuro 20 minutos y dices bueno ya se habrá ido mi enemigo viaja al futuro 20 minutos y no estará aquí me habrá dado por muerto me habrá dado por algo de que he desaparecido con alguna habilidad y ya se habrá pirado y podrías salvarte pero eso y viajar al futuro todo el rato no se enakamas pierde un poco de utilidad teniendo en cuenta que por ejemplo si le tuviese un mugiwara o cualquier personaje con seres queridos tu viajarías en el tiempo al futuro pero todos tus seres queridos tendrían que vivir ese tiempo es decir todos envejecerían mientras tu te vas quedando joven vas viajando vas viajando vas viajando pero bueno fuera de batalla yo que se para escapar si para yo que se hay una situación muy difícil en un lugar y viajas en el tiempo pero me parece un poco la kumonomi de venga voy a escapar pasa algo me escapa al futuro dejando tirados a todos tus compañeros así que sin duda nakamas por lo que he dicho antes que es un poco emocional pero es así una kumonomi para abandonar a tus compañeros si los tienes y que en mi opinión carece un poco de utilidad es un poder muy grande si pero no se nakamas por lo que he dicho hasta ahora no me parece tan buena y os recuerdo nakamas que tenéis que dejar abajo en los comentarios cuando lleguéis al final del vídeo y veáis las 10 frutas cuál os parece la mejor de todas las que han aparecido en el vídeo vamos con la siguiente 2 suke suke no mi convierte al usuario en invisible introducido durante el arco de 3D Bark de One Piece la suke suke no mi fue comida primero por Absalom uno de los subordinados de Gekomoria y después por Sirio y la lluvia este diablo le permitía volverse invisible ¿este diablo? lo que lo convierte en una habilidad bastante peligrosa además cualquier objeto en contacto directo con el usuario también puede quedar oculto bajo sus poderes lo que demuestra su utilidad especialmente fuera de batalla eso de volverte invisible obviamente Nakamas no voy a decir cosas demasiado obvias para espionaje para robar para todo lo que tú quieras encima de eso de hacer invisibles otras cosas súper útil una komonomi de 10 en cuanto a lo que es fuera de las peleas no sé si le vais a elegir como a la mejor de todo el vídeo pero está claro que es una komonomi muy 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 útil ahora pertenece a Sirio de la lluvia es decir una persona que está en la tripulación de Kurohige y tal y como he comentado antes de cara a la última pelea entre los Mugiwaras y Kurohige y su tripulación puede estar muy interesante y como he dicho antes va a pelear con Sanji al menos es lo que yo pienso y no voy a comentar mucho más porque creo que está todo dicho una de las mejores frutas que pueda haber para fuera de las peleas Nakamas o sea hacerte invisible directamente uno de los poderes típicos en la cultura general en el imaginario público o sea uno de los poderes más famosos da igual quien lo tenga en cualquier serie en los 4 fantásticos donde quieras un poder muy famoso y muy útil sobre todo tal y como hablamos en este vídeo utilidades fuera de batallas y la primera Nakamas la Mane Mane no Mi lo he dicho antes tenía que estar permite al usuario copiar la apariencia de otros muy parecida a la otra a la de Katarina Devon pero habrá que ver en qué se diferencian en un futuro la Mane Mane no Mi perteneció en su día a Kurozumi Iwarashi tras cuida muerte pasó a Bon Clay esta fruta del diablo pertenece a la clase Paramecia y permite al usuario adoptar la apariencia de cualquier persona cuyo rostro haya tocado veis tal y como he dicho antes se había que tocarle con la mano en la cara es una fruta del diablo increíblemente útil para hacerse pasar por otros o entrar y salir a escondidas de ciertas organizaciones para obtener información sin duda la Mane Mane no Mi es un poder tremendo fuera de la batalla sin Akamas estoy de acuerdo pero que sería más interesante por ejemplo con lo que hemos hablado antes la de hacerte invisible o esta que sería más interesante poder copiar a alguien teniendo que tocarle la cara antes eso sí y poder copiar la apariencia de esa persona para introducirte en sitios ser un espía y todo lo que tú quieras gozar de ventajas por ejemplo tocar la cara a un tenrubito y vamos vive bien el resto de su vida pero tiene que tocarle la cara y ya van a escafandrar esa de cristal o directamente ser invisible poder colarte en cualquier casa poder robar en cualquier casa en cualquier lugar de gobierno mundial y todo eso así que yo sinceramente no sé cuál sería mejor entre la suke suke no mi de hacerte invisible o esta por ejemplo una como no mi muy útil sin lugar a dudas Nakamas ojalá vuelva a salir Bon Clay lo estamos esperando todos y que el resto de la como no mi también han sido muy 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 interesantes muy útiles fuera de las peleas yo sinceramente no sé con cuál me quedaría sé que con esta seguro que no Nakamas la toque toque no mi no me ha gustado pienso que ser una como no mi de escapar de dejar tirados al resto de compañeros no me gustaría esta es muy interesante tenemos que ver de ella en un futuro la nagi nagi no mi ojalá aparezca otro usuario con esta como no mi que nos recuerda a corazón también muy interesante y muy útil la joro joro también quiero volver a verla y por supuesto a Perona la de Katarina Demon que todavía tenemos que saber mucho sobre ella también tenemos la doa doa en fin Nakamas han sido todas muy interesantes esta como no mi también es muy interesante sobre todo por lo que he dicho de ver un radio muy grande eso sería una locura no sé por qué pero no para hacer círculos cada vez que digo eso lo he dicho antes dos veces y estaba haciendo círculos con el ratón y la primera de todas que era la kubu kubu no mi de Belobeti la contraria a la joro joro Nakamas ha sido un artículo muy interesante la verdad con estas 10 akumonomi que tienen utilidades fuera de batallas dejarme en comentarios cuál de todas creéis que es la mejor y atentos Nakamas porque ya he dicho que este finde se viene una akumonomi creada por fans y haciendo este vídeo Nakamas se me ocurrió otra temática que os va a encantar voy a traer un vídeo súper ingenioso ya lo veréis en un tiempo pero bueno tienes que estar suscritos a activar la campanita porque yo creo que es una idea muy buena y que os puede encantar así que nada Nakamas recordad dejar un buen like os voy a dejar por aquí a la derecha un vídeo que creo que os puede gustar además de dejaros por aquí a la izquierda el botón nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas